Más información www.mesmerism.info 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 Sí, yo agradecido con los bomberos estoy y yo creo que todo el mundo está agradecido porque han hecho todo lo que han podido y más, entonces yo agradecido, a mí se me ha portado bien y yo creo que a todo el mundo me ha portado bien. Llevamos desde el jueves con 27 vehículos con más de 200 efectivos trabajando por intentar devolverle la normalidad cuanto antes a la vida del mundo rural de la provincia de Castellón, afectado por una de las más intensas nevadas que hemos vivido en los últimos tiempos. Y desde luego lo que más nos ha preocupado ha sido atender cada caso, aquellos en los que de una forma personal la nieve dificultaba o impedía la vida, bien fuera por actuaciones en rescate de personas mayores que viven en masías aisladas, que hemos tenido que actuar durante estos días arriesgando en muchos casos los propios efectivos de bomberos para poder hacer el rescate, abriendo caminos a explotaciones ganaderas para que pudieran seguir dando de comer a los animales, intentando atender esas singularidades que hagan más cómoda la vida de la gente en un entorno entendiendo que vivíamos de una excepcionalidad extrema. Quiero agradecer a todos los efectivos del Cuerpo de Bomberos, del Consorcio Provincial de Bomberos, que han trabajado intensamente de día y de noche, que han trabajado arriesgando sus vidas en algunos casos, en pos del servicio público, intentando que la gente pudiera vivir mejor. Y creo que eso en un momento como este es de agradecer y desde luego brindarnos desde la Diputación a todos los ciudadanos de la provincia para intentar trabajar durante estos días porque esa normalidad se recupere en el plazo más breve posible de tiempo. La naturaleza a veces actúa con contundencia y cuando actúa con contundencia no está en manos de los humanos el poder responder de forma inmediata. Lo que intentamos desde el Consorcio Provincial de Bomberos es que esa normalidad se recupere cuanto antes.